¡Suscríbete al canal! 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 Thank you. Thank you. Jude, we are very happy about your project. Check the papers before you sign, okay? Thank you. Excuse me, gentlemen. I'll be back. That project I need to get in every situation. Don't do that to you. What is the time? When you sit in the face of death, you ask yourself to ask yourself to ask yourself. I'm asking you to ask yourself time. Sharp. Nine o'clock. This time it's 11 o'clock. I'm going to go to your time. Time, project, both of you. Then you understand yourself that which you sign you are doing, it's your death. It's your death. podstaw89 ¡Hum! 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 A.G, ¿A es como se suyor? ¿Ap esta suya? ¿Ap esta suya? ¡Ap esta suya. ¡Pur吧, pide! ¡Pus! ¡Que triste! Good But one thing Miss Keerthi This is a multinational company This dress, this beauty This dress will not go here So you better change your style and smile Sure sir Hi Keerthi You are looking gorgeous Hi everybody Hello ma'am Please sit down Thank you ma'am Okay Investors meet Kaisa raha Excellent ma'am Agreement signed ho gaya This is a 10,600 crores project Four plants Ek plant ke andar Teen shift mein Hazar log kaam karengay Especially for Rural people Only thing is Hame government se land Allot karwana hooga We need at least around 4,860 acres Woha hume cabinet se approve karwana hooga Okay fine Eek sawaal Is project ko Government kyun manzoor karayga Good question Aaj joh power problem chal raha hai Isse government ko bhoat problem ho raha hai Bagal ki state ki politics ki wajay se Or central me opposition ki wajay se Hame central government se koji help n'i mil raha hai Aisay vakt me Hame government Agar ye project start karaygi Power ke maamlay mein Hameare state Sabse powerful banaygi I am proud of you my son Thank you ma'am Is project ko government hi nahi Koi bhi na nahi karayga Is project ko tiyar karne ke liye usne foreign investors ko ready kiya hooga Lekin yehaan ke sare maharat yon ko Mein khariyad kar rahaan ga Sir Tumhye pata hai Tumhye pata hai Vazir ki chal Or ye singh is khail ka Vazir hai Tumhye pata hai Yeh sabit karne ke liye Sirf ek appointment Chahi hai Voh bhi Duh minit ka Sir Duh minit mein kya ho pahe ga National anthem Sirf 52 second ka hai pero el poder de suerte. Me da solo 2 minutos. Luego te mostraré. El poder de suerte. Gracias por ver el video. Un minuto de un minuto. Un minuto de un minuto. Un minuto de un minuto de un minuto. ¿Qué te gusta, chau? ¿Qué te gusta, chau? ¿Qué te gusta, chau? ¿Qué te gusta de mi padre? Tú eres el padre que te hagas. Tú eres el padre que te hagas. Ahora tú te hagas todo el dinero. ¡No se es difícil de ver! Dehdi, ¿qué te gusta? ¿Te gusta el padre? ¿Dehiste ahora, no? No, 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 no. ¿Tú, ¿qué te gusta para tus niños? ¿Qué es lo que me gusta? pero no es posible. ¿Qué? Ya, te voy a decir. ¿Qué? ¿De la vida de la vida? No, 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 no. He escuchado que Sengh es un hombre muy amable. You proveded it. Gracias, mañam. No, 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 no. I have a project. And this is my project report. Okay. Yes, it's good. Thank you. I understand your work. Thank you, mañam. So now I'm going. I will send you an amount. Yes. I'm going to trust you. But 100 crores are a lot. Hello. It's 10,600 crores project. Percentage he bantahe 300 to 400 crores. Or abhi? Sirf 100 crores mein hi me ra kaab ho ga. Sirf choti si mulaqat mein. See, am me re muthi mein. And I'm going to trust you. How's that? Good. Good evening everybody. With your permission sir. Sure sir. Thank you. Thank you everybody. Sir. Thank you. Thank you. And one more thing. Participation or performance are two wings of life. I wish you all fly high with those wings. All the best. Thank you. Thank you. Why are you watching this? What a great personality. What a great personality. Not so much. How many properties do you know? More than 6,000 crores. His establishment is in 16 countries. Yes. He is one of his mother's father. And he is also a bachelor. I was looking for such a girl. Hi sir. I am Kirti. Hi. I am working in this company. Autograph? Yes sir. She is very promising and talented. So smart. If you don't mind. I am with you. Mr. Virat Prasad. One minute please. Excuse me. Hello. What's wrong with you? Who wants this life? If you want to become a life partner like this, then the whole life is in peace. Come on. Let's go. No. If you love someone with a girl, where do you feel? Don't worry about it. My daughter will give me a money. If you want any help, tell me. please give me a little help. Don't worry about it. Mother, I will ask you if I will ask you, and I will. Let's go. Oh! Spurty. Come here, girl. Come here. Come here. Come here. Come here. ¡Buenos! ¡Buenos! Este niño es su nombre es Sphurti. Este es muy amable con los niños. Mi hija, su nombre es Virat Prasad. Y esta es su madre. ¿Ese es uno de los grandes de la vida de los humanos? No. Esto es una pequeña cosa. Se obtiene solo la gente. Pero la gente tiene la belleza. Mi hija, estos son dos buenos. Mi hija, los niños de la vida. ¡Buenos! ¡Buenos! Hoy es mi hija, mi hija. Por eso, todos los años, nos queremos desarrollar una escuela. ¡Buenos! Y esto es de mi lado. ¿Es algo especial? ¡Buenos! 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 ¡Buenos días! 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 ¡No! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! No problem, you carry on. If you don't mind, please join with me. Sure, but my bike? Cuando una mujer enriquece una mujer enriquece, entonces la mujer cambia todo el tiempo. Esto me ha dado cuenta hoy. Stop, stop, stop. ¿Por qué no te has puesto elmete? ¿Puedo usarlo en día en día? Me recuerda a la noche. ¿Qué significa que no te haya visto en día en día conmigo? no, 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 nunca me hegan de mal. No, 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 no. No, 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 no. ¡Va! ¿Qué tal? ¿Cómo hacerlo ahora? y 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 por eso me voy a usar. ¿Qué tal, sir? ¿Por qué estás tan triste? ¿Puedo ver mi cabeza? ¡Pupe, tu tienes que tener el vestido! ¡Va, vay! ¡Va, vay! ¡Va, vay! ¡Va, vay! ¡Va, vay! ¡Va, vay! ¿Qué es, señor? Sir, ¿por qué me voy a dejar de aquí? ¡Va, vay! ¡Va, gracias, señor! ¡Muy bien, señor! ¡Muy bien, señor! ¿Qué te decir? ¿Qué te decir? ¡Ay, señor! ¿Qué te decir? ¡Vamos a la noche a día de la noche a día! ¡No me voy a ir a la noche! Did que hacer un parque no hay que hacerla? Todos los haré un parque de quemos se ha ido de barras. ¡Susususas! ¡Ahora! ¡Ahora!! ¡Era que es esto! ¡Vamos! ¡Ahora de로! ¡Vamos! ¡Bas! Muchas gracias, sir. Thank you. ¿Por qué estáго? ¿Por qué está llegando a mí? Askle a mí. Ok, sir. ¿Qué's tan tarde? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Vamos aquí. ¿Qué mucha de la 바로ca? Ok. Bien, cuidado. ¿ BRIEHA NUMBER Juanita ? ¿No tenía cuenta o no? OK. ¿Qué? ¿Vale? 92484, 87737 No, no, que estoy haciendo, me estoy haciendo, me estoy haciendo, me estoy haciendo, me estoy haciendo, ¿Qué estaba hablando? ¿Qué estaba diciendo? ¿ Por el tiempo de mantener la risa, me parece que lo menos. No es así, no, sin duda, en tu corazón con la felicidad y tu character y tu personaje con tu personaje y tu personaje con tu personaje. ¡Spoorthi! ¡Spoorthi! ¡Namun! ¡Namun! ¿Qué es lo que hay en este projecto? ¿Qué es lo que hay en este projecto? ¿Qué es lo que hay en este proyecto? ¿Qué es lo que hay en este projecto? 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 ¿Qué es lo que hay en este proyecto? ¿Qué hay en este projecto? ¿Qué hay en este projecto? ¿Qué es lo que 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 hay en este projecto? ¡Suscríbete! ¿Ya? ¿ udah you bet on a dead horse? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo hacer un trabajo? ¿Puedo hacer un trabajo en casa? Después de que todos vamos a ir a long drive. Ok, 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 ok. You are right, ya, super. Hi. Hi. ¿Apohí hero es, no? ¿Apohí quién? ¿Estás diciendo qué? ¿Vohí? ¿Apohí el día en la roda? ¿Te acuerdas? Y ya, ¿No? ¿Así sí, ¿es que podrás estar con los soldados? ¿Voy a full steel? ¿De acuerdo esto? ¿Apohí lo que están mieres? Yo voy a comer. Todos los jóvenes eat aquí, los que manos que están, pero no opinaba de las mentiras. ¿Quién quiere decirte? ¿Qué apohí? ¿Preethí, Purohid Purohid. ¿Con este nombre mi papá lo que tenía presentado por la haza, ¿y lo que tenía que quitarla, o, ¿por qué no tenía que quitarla, no se sabe que... pero creo que yo tengo que quedarme con Preethi, ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Quierta, ¿cuál es lo que 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 es? Ya, ya, nos vemos siempre. Bye, brother. Bye. Bye. Kirti Sir ¿También hay una financial meeting? Sí, sir Hay una financial meeting hasta 12 Next lunch break And a 2.30 de la Policía Board meeting And around 5 We have discussion with all departments So smart Yep Ok, sir Sir, ¿También hay un proyecto plan? Ya Kirti Ya, sir Thanks Sir, proyecto plan I hope this is what you are looking for Ya Dinesh Sir Gurubak sabi tak nahi aya hai Shah, 5 baje meeting hai Sari file suni ke paas hai Oh, sorry, sir I forgot Excuse me Ya, boss is living Ya, ya, ok, ok, fine Bye-bye-bye I will call you back Sir Woha already spot per hai And these are the papers You are too smart, Kirti Kirti Yes, sir Come with me Mujhe merah paisa waapas chahiye Lekin woh paisa toh merah pati ka hai Unhye mein janda tak nahi Apni relationship achi rahegi Or meera kama smoothly hooga Yeh socha tha Mene Us payse ko Mene is Rishhti ki Qiemat Par diya Tha Yeh project Merehi hi company Ko milna Chaheye Varnah Mene media Ke sámenne Jauunga Or Bata Aunga Kye hundred Kroor Rishwat Li hai Aupne Jab Tunehne Paise Diye Thay Usi Vakt Voh Sare Paise Mene Anath Ashram Aashram Or Skool Me Donate Kar Diyye Thay Ab Agar Tumne Kisih Se Kuch Bhi Kaha Na To Mene Sibse Keh Dhuun Ghi Khi Mere Virodhiyo Khi Yeh Mujhe Phasanee Ke Liyye Eks Chal Jau Varnah Varnah Yeh Mat Bhuuloh Tumhari Gowvernment Agar Chal Rhe He Tho Hum Jaysse Businessmen Khi Vajah Se Sama Gai Na Tum Jaysse Dhamki Khi H Fabulous ¡Hola Kirti! ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Ok? Y, el área de la gente para un team. ¿Han? ¿Majú? ¿Namaste? ¿Namaste. ¿Mamí? ¿Y es Kiriti? ¿Méry ma? ¿Namaste, maji? ¿Buenas talento? ¿Es momento en el proyecto de nuestro trabajo con nosotros? Mi bello no nos permite a nadie. ¿Tú muy lucky? ¿Suer? ¿Quién es Spurthi? ¿Namá que me dañe? ¿Tú, ¿eh? ¿Uno, envíjame a dentro? ¿Hai, Spurthi? ¿Hai? ¿Cómo estás, maji? ¿Me está bien, bebé? ¿Le está bien? Sí. ¿Qué trabajo de todos los amigos? ¿Qué trabajo de los amigos con nosotros? ¿Mas, me voy a salir? ¿Namaste, ¿no, espé? ¿Cómo? ¿Me estoy aquí y? ¿Namaste, a trabajar en el hogar de nuestro país? ¿Ap? 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 ¿Qué es lo que sucedió? He's coming ¿Qué es lo que sucedió? Sí, me dejó todo mi trabajo para mi, ¿verdad? ¿Y tú sabes? Cuando me fui a su casa, ¿no? Tú te has suerte mi suerte. ¿De verdad? ¿Eso te ha hecho? Sí, me dijo que aquí se sentí y nos sentí y nos sentí. Cuando me llamó a function, cuando me llamó, entonces I will come, así te diré. ¿Ah? No, no, no. No, 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 no. That's why I like you so much. That's why I like you, I said that. The most difficult task in life is to wait. You all have to wait for waiting for waiting for you and your friend to wait for waiting for you. Don't do such things about that, madam. Who knows who she is? Yes, she is a crore-pati, is it? Yes, it's a crore-pati, the group of companies' chairman. If he wants to, you can give a job to your friends? He doesn't like to work with friends, he doesn't like to do the law. Friends, there's no difference between the small, big, poor, poor, poor people, this is what he wants. No, no, we all have to settle for this garage. We have to give a loan for this garage. What? He's so dangerous. We all have to settle for their own responsibility. This is his purpose. That's what it may be. It may be that you are doing on the table. No, 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 no. He's great. Hey! What do you call him? Yes, he's my friend too, right? He's a friend from one time to meet one time. What do you call him? The girls are also fast from the sky. Do you know this? Look. I was fast from the girls, but I was so fast, I was so fast from you, and I was confirmed. Hi, my love. Hi, Guru. Hi, friends. Hi. Come on, Priti. Okay. Guru, it's time to ask you. Let's go. Let's go. Yes, come on. All the best, guys. Thank you. Thank you. Thank you. Hello. You won't give me a gift, right? Hello. Just so much work will go, right? This is the God's prasad. Oh. What can you give this girl to the people of God's praise? With the God's praise, I have whatever you have, take it. Viraat's wish is lost for my wish, and my wish is the best. I am so happy. I will give you a gift. I will give you a gift. I have to give you a gift. See, Guru? What are you saying? She is very bold, your love. Sobre, por lo que me gusta mucho por eso. ¿Me he entendido? Por eso, por lo que me he comentado antes de ti. ¿Para no hay quién es el viraata? Papa, por favor. Por favor, me encanta con la vida. No me haguese conmigo conmigo. Sorry, padre. Me encanta, me encanta. Entonces, ya todos nos vemos una vez y decidir. ¿Puedes escuchar? Sfurti, I like you के कई ही मतलब होते हैं सच कहा, I like you कहना कोई बड़ी बात नहीं है फिर भी I need an answer So, direct पूछ कर confirm करेना बेटर है कोई जरूरत नहीं है पर मुझे जरूरत है अगर तेरा यही फैसला है तो आज से तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं अगर मैं आपकी मर्ज़ी से शादी करूँ तो मैं इस घर में रह सकती हूँ इसके क्या गैरंटी है बाबुजी इसे उचलने दो बाबुजी वो लड़का इसे हाँ करेगा तब न हाँ करेंगे और तुम सब को मनाने के लिए घर भी आएंगे ठीक है एक्सक्यूज मी विराट प्रोजेक्ट रिपूर्ट वन मिनिट सार गुरुबक्ष सार लीजिये सार हलो हाँ स्पूर्ती मुझे बात करनी है अब थोड़ी परस्नल है मीटिंग खत्मोने में और एक गंटा लगेगा उसके बाद हम कहां मिल सकते हैं कहां क्यों हम अपने ओफिस में मिलते हैं ना लंच में ओगे बाई हेव अगरेड़ दिप हम एवरिधिंग इस ओके विराट हम आपके साथ हैं अंधेरी से जूजने वाली जनता को आप रोशनी जरूर देंगे वक्स सही नहीं रहा तो हमें अंधेरा घेर लेता है मैं रोशनी देने वाला कोई महात्मा हो क्या अंधेरी का एहसा सबको है विराट लेकिन आप रोशनी दे रहे हैं और यही आपकी एक महान सोच है तैंक्यू सर इट्स माइ प्लेजर थैंक्स अलॉट Sir क्या है किरती मुझे आपसे एक इंपोर्टन बात करनी है जेमर में बात करते हैं Sir ओ एनसिन हेलो हाई विराट मेडम बॉस तो मीटिंग में बेठे है ए मोटे फोन उने दे या Sir या इल कॉल यो बैक बोलो केरती तुम कुछ कहना चाहती थी ना वो अहाँ जस्ट ए मिनिट सौरी स्फूर्थी मुझे आर्जन कॉल आया तुमें क्या कहना था जी वो वो हाई विराट बस इसी की कमी थी क्या गुरू आज तो तुम्हारी लाइफ बिल्कुल कलाफुल लग रही है यह केरती यह स्फूर्थी एंड शी इस प्रीती हाई बोलो स्फूर्थी थोड़ी परसनल बात है कोई बात नहीं सब अपने ही है आज तक मैंने समात सिवा क्या लावा कभी अपने बारे में कुछ सोचा ही नहीं लेकिन आप से मिलने के बाद मिलने के बाद? मैंने सर बिफोर दाट इन दोनों को तुम सिर्फ पसंद हो बट मेरे लिए तुम मेरी जान हो इनी पहले मैंने पसंद किया तुम दोनों से पहले मैं इनसे मिली हूँ फोर्स्ट लास्ट करने से ज्यादा बेस्ट कौन है ये इंपोर्टन्ट है क्योंकि हमारी लाइफ का सवाल है लाइफ सो वाट्स लाइफ हर रोज एक नया सपना देखकर मौत की तरफ बढ़ता हुआ सफर उन सपनों के और जिन्दगी के सफर में मैं हमेशा आप के साथ रहूंगी नो मैं रहूंगी शट आप मैं रहूंगी रहूंगी नहीं वो मेरे हैं तुम चुप नहीं रह सकती क्या वाइशुड आए क्यों कि शट आप स्टॉप इट तुम लोग क्या समझ रहे हो जरा सा अपनापन क्या दिखा दिया तुम तीनों तो मेरे गले ही पढ़ने लगी तुम सब एजुकेटेड हो ना प्यार को तुम लोग क्या समझते हो फूच्ते ही मिल जाता है चाहऊगे तो हासिल हो जाता है या फिर मांगने से मिलने वाली भीख है नहीं ये दो दिलों के बीच का रिष्टा है तो फिर मैं भी तो एक इंसान ही हूँ ना इंसान जिसे चाहता है El que quiere que pueda entrar en la creación. Es así, yo también quiero decirme. ¿ begini? ¿Qué es eso? ¡Abería, si yo no me voy a dar nada. Pero, yo no voy a dejar. Yo voy a mi corazón. Claro, yo voy a ti mismo con el corazón. ¿No? ¡No voy a tu carajo! ¡Chau! ¡Tú todos! ¿Qué ha pasado? ¡Para! ¡No! ¡No! ¡Panoso! ¡Me la salvación! ¡No! ¡No! ¡Panoso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡ powiedział datas a bit! ¡ Hmm! ¡Gracias! ¡Gracias! es muy cerca de él Entonces, si tú se emocionando ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¡Májí! Me gustaría una ayuda a ti. ¿Quién? ¿Y por qué? ¿Puedo saberlo primero? Me parece que yo a tu hogares de nuevo. ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Virad? ¿Puedo hacer esto? 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 ¿Eso entierto? ¿Puedo hacer esto? 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 ¿La comida todos ustedes? ¿XOOPE!! ¡Hay todos ¡E ¡Tengo! Plata ¡Ey, este es muy bonito de este chai. No, 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 no. ¡Ey es un buen ser, este es un buen amigo! ¡Ah! ¡Ah! Cuando se muñe, cuando se muen, se muen, no, 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 no. ¡Eunhé a su vida y sus cosas, no, 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 no. me gusta mucho con la vida a todos me ayuden a mi ayuda por favor me parece que me gusta mucho con la vida ¿está mi casa? ¿está mi casa? ¿está la dance party? ¿está la dance party? ¡oh, papá! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué me gusta? Si, tu mamas y papas están ayeres, ¿verdad? ¿Pero tú llegas a este mundo? ¿Preti? ¿Cómo te informas de sus detalles? ¿Pero que te informas de este guadjo? ¿Pero que te informas de este guadjo? ¿Pero que te informas de mi? Si te informas de mi, entonces diré que nos vamos a ir a ver. ¡Pero! 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 ¿Qué es lo que es? ¿Vamos a dejar el hijo? ¿Qué? ¿Vamos a dejar el hijo? Dejamos a dejar el hijo. Sí, sí. Eso es muy bonito. ¡Vamos a ver! Cuando aquí se entiende que los amores de los amores, tú sabes que los amores de los amores. ¿Qué significa? Los amores de los amores. Si, si los amores de los amores, ¿de quién hará el trabajo? ¿Qué pasa con la casa? ¿Qué pasa con los amores de los amores? Daré un resto de los amores. ¿Por qué te encuentras con un buen trabajo con un buen trabajo? ¡Gurru! Los 2 me están preocupados por ti. ¿Cómo se sienten 3 niños? ¿Cómo se sienten 3 niños? ¡3 niños que han visto, 2 niños que han gustado. ¡Eso, uno de los que se ha elegido! ¡Ah! ¡Ey! 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 ¡Mispera! ¿Me dice Mr. Sharma? ¡Boleye! ¿Cómo se siente? ¡Singh que jete jí! ¡Hemos nunca más tranquilo! ¡Sar! ¡Az pas que los niños de que llegan. ¡Vos no pueden hacer un proyecto para hacer un proyecto! ¡Todo lo que queremos! ¡No preocupes! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. What rubbish. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. तेरे घर वालों के लिए ठीक है. पाबुजी, आप खुद को संभाली, मैं आपके लिए दूद लाती हूँ. भगबान करे मेरे ससी. रुक, 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 रुक. आज तू क्यों इतना खुश नजर आ रही है? जानती है उन्होंने क्या दिया? अरे बेवकूफ. नहीं. चौथी गली के कोने में वो सुबा से लेकर शाम तक इस्तरी करते थे. और खाली समय में वहां पे आराम करते थे. तेरे दिमाग में कुछ गुसा की नहीं? या फिर दुबारा समझाने की जरूरत है? मीना! तुम लोगों का प्यार स्विकार करने के लिए या मेरे प्यार का इज़ार करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है. सो प्लीज गो बैक. नो चांस. हम लोग यहीं रहेंगे और अपना प्यार एक्स्प्रेस करेंगे. रिजर्ट लेने के बाद ही यहां से जाएंगे. डूंट वरी, हम आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बल्कि सपोर्ट करेंगे. करेक्ट, आपके वर्क स्पोर्ट्स में, आपके घर में, इन ड्रेसिंग्स, इन डेली नीट्स, और प्रोजेक्ट वर्क में, प्रोग्राम वर्क में मैं आपके साथ रहूंगी. किचन और डाइनिंग में मैं रहूंगी. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Puedo ver el camino para ver el camino? No. ¿Quién me lleva el camino para ver el camino? ¿Qué significa? Me ha hecho el camino. ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a mi lado! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! No te olvido, ¡otá no te vayas! ¡Lubra, en la vida! ¡Ahora no eres un amigo de Parasad! ¡Prasad no eres un amigo! ¡Cure Pradaqueña! ¡Ahora! ¡Era es mi área! ¡Aoah! ¡Aoah! y y no no ad ya se sobre el amor de la vida. Preeti, nosotros mismos es igual. De esta manera, es mejor que nos llegamos juntos. Es muy bien. Sí. Después de eso, Y me voy a hacer un mensaje y me voy a hacer un maldito. ¿Qué? ¡Gracias! Sir, no sir, no sir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No. No, 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 no, no. Hey, out. Sir, I'm a driver. He said out. Out. Yes, sir. Line clear. Who are you, sir? Madam, please. What happened? What is going on here? Sir? Sir? Sir, CM is here. So, the security check was necessary. They all are saying that they are your people. If this is true, sir, it's okay. If this is true, sir, it's okay. If this is not true, sir... They are all my own people. Hmm. But... It's not so important. Good morning, ma'am. Good morning. Where are all these people? Oh, Virat. Who are these? All the servants? She's a cook. These are a work. These are the stuff you have done. These are the bedroom and bathroom clean them. But you're looking to read. Of course, ma'am. But, according to the government tools, they all work in their own purpose. That's why, I like them. That's great. Good. Maybe some kind of you are like this. Our government has a housekeeper who has a bedroom. You have to look 30 times. Wow! Please ma'am ¿Projesa este el trabajo para que yo 3 horas? Chau, os can vem Virat Mr. Singh está ¿ strategyonegart? ¿ ¡Suscríbete! 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 혁icon Kl понять subelle Sí identificando la brisa Tapia OPI! ¡設quare! aper ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sebu que chandas, los locally! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que me ha hecho? ¿Cómo se puede ser mi padre? ¿Puedo ser tu padre? ¿Puedo ser tu padre? ¿Puedo ser tu padre? ¿Puedo ser mi padre? Cuando te sacas de su mano, te acerirás. ¡Séchame! ¡Tumhé bastante rápido! Sir, la hora de la hora de ir. Vamos, ma.